Hola amiguis, ¿cómo están? Excelente semana. El día de hoy les traemos un recorrido por una tienda súper linda en donde te venden bolsas, carteras, sombreros y más productos desde una sola pieza, hecho en México con excelente calidad. Te invito a ver todo el recorrido, además también es videoblog porque el pasado 13 de noviembre del presente año nos invitaron a la primer aniversario de nuestros amigos de Bolsas con Estilo, Bolsas y Sombreros 100% hechas en México y están muy cerca del Metro Zócalo, estamos hablando de escasamente dos cuadras en donde se encuentra Pasaje Plaza Moneda. Ahorita les voy a decir la dirección y los precios de cada bolsa. Puedes visitar la tienda física en Pasaje Comercial Moneda número 19, local 16 y 17 en Planta Baja. Ahí vas a encontrar la tienda física Bolsas con Estilo. Con una excelente atención vas a encontrar a las chicas y también ellos cuentan con redes sociales activas como Instagram, Facebook. Ubícalos como Bolsas con Estilo. Ahorita estamos viendo las mochilas de novedad y vamos a comenzar con el bonito vlog. Ahí está, ya quedó. Ay, ¿saben qué se me olvidó? El incendio. ¡Gracias! 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 Bueno, perfecto. El día de hoy nos encontramos en el primer aniversario de las mochas policías en el local 16. Acá está mi amiga Luisa, acá está toda la gente que pues estimamos verdad a Luisa, a sus compañeros. ¡Alene, chicos! Señores, estamos en vivo. Y bueno, el día de hoy queremos invitar a las personas a que vengan porque a partir de este momento estamos llevando a cabo el primer aniversario de las bolsas con Estilo en el local 16 y 17 que es el que está exactamente allá, al fondo. Y bueno, el día de hoy está aquí mi compañera Luisa, directora general, ¿verdad? El local 16 y 17. Luisa, platícanos unas palabritas en este aniversario, platícanos las promociones que quieres compartir en estos momentos importantes para el local 16 y 17 de las bolsas con Estilo. Gracias. Bueno, primero quiero darles las gracias por estar aquí, por sus compras, por apoyar la tienda. Gracias a ustedes. Hoy en Bolfo con Estilo cumple el primer año. Hoy estamos festejando el primer cumpleaños de Bolsas con Estilo. Y quiero agradecerles por venir, porque ustedes son parte de la tienda, como les he dicho. Gracias a ustedes esta tienda sigue, a pesar de que se abrió en plena pandemia. A pesar de que estuvimos unos dos, tres meses cerrados por la pandemia, teniendo puerta cerrada. Ustedes han sido clientes fieles, muchos de ustedes. No nada más clientes, sino también amigos. Y lo que quiero decirles sobre todo es que para mí lo más importante, como les decía, es que ustedes puedan ser parte de la tienda. Que si ustedes tienen algún emprendimiento, si ustedes quieren abrir alguna tienda, de lo que sea, si ustedes tienen ganas de iniciar un negocio, lo hagan. Yo les puedo decir que sí se puede. Que si son constantes y lo hacen con empeño, con ganas, con amor, lo pueden hacer, de verdad. Lo más importante es que lo hagan con ganas. Ustedes saben que yo siempre trato de darles la mejor atención. Siempre trato de estar con ustedes, de atenderlas lo mejor que se pueda. Así que para mí eso es lo más importante. De verdad, gracias por venir, gracias por apoyar la tienda. Es gracias a ustedes que la tienda hoy está cumpliendo un año, porque la han apoyado a pesar de que estábamos en plena pandemia. Y a pesar de todo, ahora que las cosas ya están un poco mejor, la tienda sigue en pie. Así que gracias, gracias a ustedes, y esto es para ustedes. ¡Bravo! Bueno, fuerte el aplauso, que se escuche, ¿verdad? ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Bueno, gracias a ustedes, vamos a hacer unas palabras sinceras y bueno, por parte de Luisa, que le dio hoy su primera aniversaria. Aquí en las bolsas, pues es algo diferente, quiero decirles que son bolsas distintas. Este... Rápido, me voy a ir al local, porque estamos en vivo, para que le den las bolsas, porque vamos a decir, ¿de qué bolsas? A una vez no. Esas son las bolsas que estamos manejando por Luisa, esta es la moda animante. Estamos tomando un poco, porque ya estamos sentidos. Sí, ya está bien, gracias, pero viendo la cámara. Así que, bueno, de aquí donde estamos elevando la... Lees recordamos que tenemos regalos sorpresa en compras mínimas, que lleguen a realizar aquí en el local 16 y 17. Así que, bueno, estamos invitando a la gente que nos está escuchando en la parte de afuera. Vénganse a decir que si tenemos... El día de hoy estamos partiendo el paseo en el local 16 y 17, a la gente que nos alcanza a escuchar. Bueno, pues estamos aquí, en los sanitarios, en la pared número 4, donde el día de hoy estamos llevando a cabo este primer aniversario de las bolsas con estilo. ¡Ahí está! ¡Ya se pudo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡A la frontera y las dos supervisores que están metiendo su primer aniversario! Pues, el deseo Luisa, pues aquí nosotros te deseamos éxito, ¿verdad? ¡Gracias! Que tengas mucha prosperidad, salud, ante todo lo que es lo más interesante. y bueno, pues que vengan más años las bolsas con estilo y algo diferente que ha llegado a esta plaza así que muchas felicidades por parte de todos que le queremos a Luisa, gracias a todos entonces, bueno, pues invitamos a la gente para que se acerquen estamos partiendo este riquísimo pastel para que vengan por su rebanada de pastel para que vengan por su rebanada de pastel ¿qué quieren pastel? acérquese frente a los sanitarios así es la última toma antes de que antes de que de esta palina cantinas que cantaba el rey David hoy por ser en el cumpleaños te las cantamos a ti despierta Luisa, despierta mira que amaneció ya los bajadillos cantan la luna ya se metió hermosas como pueden observar también fue el cumpleaños de la dueña de bolsas con estilos nuestra amiga Luisa muchas felicidades nuevamente hermosa yo no lo sabía hasta el día del evento y bueno continuando con toda la información para ustedes amigos mayoristas ellos también cuentan con un número de whatsapp por si tú quieres cotizar hacen envíos a toda la república mexicana puedes llamarles al 55 87 86 68 30 como les digo hacen varios envíos y también cuentan con un catálogo virtual para que tú veas todos los modelos también les voy a mostrar lo más nuevo en tendencia que les acaba de llegar que es de Animal Print están hermosas pueden hacer varias combinaciones y en este local específicamente también personalizan algunas bolsas lo que no hacen en otros locales así que está muy cerca del Metro Zócalo tú puedes checarlo en la tienda física o virtualmente papá ¿ahí está mi mamá? sí, pero quiero que se meta mamá yo me quería decir madre no, todo el tiempo no, no no, no yo no no, no ¿cómo le andabas, Karen? papá me estaba viendo unos cuantos muy bonitos ¿por qué? ah, los que están acá no se acaban de poner papi ¿para casa? los cuantos diles a mi mamá que te venga aquí hay cual, hay ¿me quieres? yo te los voy a dar es mi gracias diles a mi mamá ¿para casa? ¿para hogar? son cuadros de mascotas que te pueden editar que te pueden despedir o cosas también para esa hija para ver mi mamá gracias gracias a nivel a nivel de tu abuela bebé muchas gracias muchas gracias muchas gracias aquí si quieren o ponla ahí y ahora sí el brindis es más privado a nivel de tu abuela no 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 ¡Muy simple, oye! ¡Muy simple, oye! El primer aniversario en bolsas con estilo, vale la pena chicas, aquí el precio de mayoreo es de tres piezas iguales o diferentes, estamos viendo ya la línea Premium, que se está vendiendo súper bien, son bolsas un tanto grandes, espaciosas, la verdad se ven muy lindas y hay varios colores, tanto tonos pasteles, tonos clásicos como el blanco, el negro, y estamos viendo que también hay otro tipo de bolsas por allá al fondo, pero vamos a ir viendo cada una, las que les comento que les llegaron ahorita de novedad son las de Animal Print, que son las que van a ver a continuación, vean la combinación entre rosa y negro, gris y blanco con negro, esta que es totalmente lisa en color negro, hay varias combinaciones, están súper chulas, las bolsas Premium las pueden ver también en su catálogo virtual, ahí les dan una mejor oferta, ya si tú te llevas el precio de mayoreo de tres piezas en adelante, te mejoran el precio para que tú inicies tu negocio y te las puedan enviar. ¡Hermosas! Ahora vamos con la siguiente sección de esta pared, que es la línea Premium, como les comentaba, son bolsas muy diferentes a las de chamarra, todas estas son las que de verdad vas a encontrar en varios colores, de calidad, tacto piel, hechas en México, todas las que están observando, tienen del mismo costo, una sola pieza tiene un costo de 420 pesos, a partir de tres piezas te pueden dejar estas bolsas en 400 pesos, y a partir de 10 bolsas en adelante, te lo pueden dejar en 380, precios excelentes, porque la calidad también lo es, chicas, muy recomendable, los bonitos colores, te pueden personalizar en dos colores también, y vamos a ver ahora estas carteritas que están en 80 pesos, están lindas, son como unas bolsas más pequeñitas, también por el frío llegaron las boinas, que les voy a comentar a continuación su precio, o también se los dejo en la pantalla, estamos viendo estas otras bolsitas en tonos pasteles, que están en 200 pesos, la verdad están muy lindas, ustedes están viendo también los colores encendidos, en tonos neón, todavía no pasan de moda, están todavía en tendencia, y vamos ahora con los sombreros, vean que chuladas de tonos, de colores pasteles, lila, verde turquesa, el camel, el color vino, todos los sombreros también les dejo el precio aquí, para que ustedes lo compren, desde una sola pieza, también precio de mayoreo y menudeo en esta tienda, o también si tú quieres dedicarte a vender sombreros, bueno aquí vas a encontrar varios colores, muchos de ellos ya en tendencia, muy lindos los nuevos colores, puedes hacer office ya de invierno, con estos nuevos tonos, son sombreros que también tienen un catálogo virtual específico, hermosas, para que ustedes vean todos los modelos que tienen, y los colores, están hechos de gamusa, son artesanales, 100% mexicanos, en 250 cada uno, y si te llevas precio de mayoreo, que son tres piezas en adelante, en 230, estamos viendo también estas bolsitas, que tienen un costo de 200 pesos, las de abajo, vean que lindas están, también para las niñas, para que se vean coquetas, en varios colores, vean estos otros modelos, que tienen perlitas, en el contorno del sombrero, de gamusa, también varios colores, aprovecha, visita la tienda física, en la cajita de información, te dejo nuevamente todos sus datos, bueno yo me voy chicas, me despido de ustedes, un fuerte abrazo, bendiciones para ti.